No, no me preguntes de donde vengo si me entretengo algunas veces por ahí No, no digas nada se ha descubierto en mi camisa alguna mancha de carmín Si, si hay un perfume que no es ser tuyo si descubre trece marcas en mi piel No, no digas nada paso mis noches en otra cama y tu conoces el porqué Recuerda, recuerda que yo te amaba, yo te buscaba por ti mordiendo el deseo Recuerda, recuerda que te negabas y me dejabas igual que un perro sediento Ay amor, como son las cosas de la vida, antes la yo y ahora, ¿tú supiste? Julio la Roca Wow, mira que rico No, no me preguntes de donde vengo si me entretengo algunas veces por ahí No, no digas nada se ha descubierto en mi camisa alguna mancha de carmín Si, si hay un perfume que no es ser tuyo si descubre trece marcas en mi piel No, no digas nada paso mis noches en otra cama y tu conoces el porqué Recuerda, recuerda que yo te amaba, yo te buscaba por ti mordiendo el deseo Recuerda, recuerda que te negabas y me dejabas igual que un perro sediento Recuerda, recuerda que te negabas igual que un perro sediento Recuerda, recuerda que te negabas igual que un perro sediento Recuerda, recuerda que te negabas igual que un perro sediento Recuerda, recuerda que te negabas igual que un perro sediento Recuerda, recuerda que te negabas igual que un perro sediento Recuerda, recuerda que te negabas igual que un perro sediento Recuerda, recuerda que te negabas igual que un perro sediento